Chicos, empezamos tarde el vídeo, ya estamos en Londres Pero es que no podía grabar porque ir con este señor es como ir con un niño Es como si hubiera tres niños, bebés ¿Lo entiendes? ¿Lo entendéis? Uh, la policía ahí Nos vamos a coger el tren a ver si llegamos María queriendo comprar una tarjeta para llamar, no puede irse el teléfono Estaba esperando al tren, ¿a qué pasa? Este plano no creo que lo quieras poner Soy guapa de todas maneras, ¿vale? Es que soy guapo, de cerca De cerca Hola chicos, ya estamos aquí en nuestro sitio donde vamos a dormir Es súper chulo, no se grababa antes porque ha sido un poco desastre todo Hemos tenido que coger el tren, después del tren el metro Y después del metro hemos tenido que andar 15 minutos hasta el hotel Todo esto con cuatro maletas que ahora veréis Y ha sido un poco desastroso, pero bueno, al final ya estamos aquí Son unas especies de apartamentos Entonces cuando hemos llegado necesitabas tu código Y ese código no nos lo habían enviado Así que hemos estado 15 minutos en la puerta esperando a que alguien saliese de sus apartamentos Así que ha sido un poco desastrosa la avenida Pero bueno, os voy a enseñar más Así es un apartamento chiquitito Esta es la cocina Que en realidad no vamos a cocinar nada, pero bueno Estas son todas las maletas con las que hemos tenido que venir andando por todo Londres Menos mal que hacía bueno Y no nos llovía Y esto pues es el baño Las vistas no son impresionantes, la verdad Pero bueno, mola un montón Es un sitio ideal y nada Vamos a buscar un sitio para comer Pero aquí hay que ser rapidísimo Porque tenemos una cita con ASOS Y no vamos a llegar así Venga gordito, ¿te subes a mi coche? Venga, vamos Y ese de ahí Es el coche de Pablo Pues nada, estamos a punto de entrar en las oficinas de ASOS Y estamos muy emocionados Bueno, yo sobre todo ¿Te apetece o no? Muchísimo No le apetece mucho, yo creo Pero a mí me apetece mogollón Porque vamos a conocer Una pedazo de empresa Porque es una pedazo de empresa Empezaron en el año 2000 2000 Y ahora ya tienen 2000 trabajadores allí Esto es enorme O sea, tiene partes por todos lados Esta es la cafetería Alucinante Bueno, mirad la mesa esta de ASOS Alucinante Y aquí en ASOS Nos hemos encontrado a Marta Lozano A una clon de ella Claro, 360 grados Y luego se ve como un vídeo, ¿sabes? Mirad, todas esas cositas son compras por minuto Está viendo por el mundo Que alucine Bueno, pues esto es lo que pasa después de ir a ASOS Que te regalan máscaras de hidratación para dar caras súper chulas Y pues eso, las tengo que probar Y luego, obviamente me ha dado la cara Pero he tenido que probar el cinta de Aigus Que también me han regalado Que es brutal O sea, es el típico que llevo yo Ahí estamos Este No sé ni cómo se llama Ni qué número es Lime Crime Charmet Bueno Y es como los típicos que llevo yo De este color granate Pero metalizado Que mola aún más Vamos a levantar a María Buenos días ¿Qué vamos a hacer hoy? Le he comprado un paraguas Necesito un ataque de amor ¡Ay! Cuidado Buenos días Es sábado por la mañana Y ayer nos hizo muy buen tiempo Pero hoy solo llueve Mirad qué tiempo La verdad que horroroso Pero bueno Nos compramos un paraguas Y listo Chicos, he estado leyendo los comentarios de mi foto Y me habéis puesto muchos Que dónde hemos conseguido estos apartamentos Cómo se llaman, etc Es una aplicación Que se llama Buscar Hotel Ahora mismo Pero son Hotels Combined O algo así Mira No, Hotels Combined Entonces pones aquí La ciudad que quieres ir Pones la fecha La entrada La salida Cuántos huéspedes vais a ser Y das a buscar Entonces te enseñan muchísimas ofertas De todo lo que hay Y te ponen la puntuación Estrellas La opinión de la gente La verdad que mola un montón Entonces hemos conseguido estos apartamentos Que se llaman Go Native My Fair Y la verdad es que son súper chulos Si queréis os dejo el link En la biografía del avión Y seguramente también en mi lista Vamos a ver así Para que lo veáis Porque la verdad es que es una obligación Que mola bastante Ana, preparaos Para luchar contra el frío La lluvia No, la lluvia no, pero no tenemos paraguas Estamos yendo a desayunar Hace un frío del infierno Hace frío No tanto como ayer ¿Cómo? Mirad quién está aquí Natinat y Adri Nos vamos de compra Pon tu cara sucio Oh my God Bueno, hemos venido a Notting Hill Qué pena Que esté lloviendo tanto Una tienda de donuts A ver cómo son Ah, pues menos mal No tienen tan buena pinta Pues aquí están las dos locas Y Adrián desesperado ¿Y qué es yo? Adrián Comprando, comprando Comprando Solo compráis Solo compráis Bueno, pues vamos a empezar a comer Estamos en un restaurante Que se llama Papiano Es de pasta Es un plan Si no te gusta pasta Vienes a por pista Pasta Y ensaladas Y nada, está muy bien Así que si quieres venir a Londres Venir aquí para comer a montones Es como una especie de buffet Señor, qué buena pinta tiene su pizza Y aquí estoy con Roxy Love Estás en la cola esperando a por pasta ¿Qué te has apelado? ¿Qué te has apelado? Es carbonara Bueno, ¿de quién? A ver Has podido la pizza Ya, tío Vamos a Victoria's Secret Y estamos en el cielo Brazos para todos Ay, por fin Acabamos de llegar Mirad todo lo que hemos comprado Estoy pensando en hacer un vídeo de todo lo que me he comprado Aquí en Londres Porque seguro que os gusta Yo igual Yo me hincheaba a comprar Mentiroso ¿Cómo que no? Mirad, con este cuello Tengo triple papada Pues nos vamos de cenita Y me he puesto este chaleco Que me he comprado en River Island Hoy Y este pendiente Que mola un montón Que este es de Topshop Y nada Nos vamos a ir a un restaurante Que se llama Sketch Que es brutal Que si venís a Londres Y podéis, vamos Es un pedazo de restaurante Que mola un montón Que os voy a intentar grabar Si me dejan Estos son los baños Que guay Y todo el mundo está haciendo fotos Obviamente porque Bueno, estoy bien, estoy bien, eh No os preocupéis Se ha metido en la opción de su día Pero no pasa nada Que pena Que pena que no la haya grabado Natalia Good morning in the morning From the morning In London Good morning Acabamos de amanecer Son las 10 de la mañana Y es nuestro último día en Londres Y nos regalan este pedazo de día In the life Por cierto, esta gorra me la compré ayer Esta chaqueta me la compré ayer Y esta gorra es nomás A Pablo no le gusta mucho Si me gusta No le gusta Estamos yendo Al Big Ben A ver que os la ves Joder Pablo te está gustando Sí, está rojo Sí, mucho Ahí están Adrián Adrián Natalia no te escondas Y Natalia ahí Ahora vamos a hacer unos fotitos aquí Y luego nos vamos a comer A un sitio de hamburguesas riquísimo ¿Y cómo se llamaba el sitio de hamburguesas, Nat? Bayron Pues mira, al pringao de Pablo Le ha pasado esto en la bolsa, ¿vale? Porque iba discutiendo Le ha castigado Dios Le ha castigado Dios Porque iba quejándose como siempre Y entonces ha tirado la bolsa hacia arriba Y se le ha roto la bolsa Y ahora tiene que cargar todo el día Con la bolsa así Por pringao Karma es a bitch Ya hemos llegado Estamos en Piccadilly Y es súper chulo, la verdad Welcome to Carnaby Mirad qué chulo Hope, love Qué guay Esta calle es súper chula Tienen plan tiendecitas pequeñitas monísimas Ahí es donde vamos a comer Por fin, tengo un hambre y un frío Queremos comer, comer, comer Para seguir rellenando esta papada Yes Ya está la asia de Adrián Pues esto es lo que vamos a comer Una tienda, una cheeseburger Un potín de que no sé qué es Ya me saques que se lleva bien What? ¿Qué haces? ¿Te apeteces? ¿Te apeteces? Oh no, Michael Puta Y yo voy a tomarme Una normal con jalapeño De Vlogger Life Vaya arte, qué arte, ¿estás haciendo fotos? Acércate Mira a ver que no pasa mucha gente No, claro, nos ha jodido Que no pase mucha gente Todos quietos Lo hemos conseguido Como quisiera Poder vivir sin aire Me encantaría Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Vamos a jugar a películas Venga Venga equipos Y deja de quitarme ya el pan Hombre, que pares Me cuesta la mañana Por eso no te junté Se no pone nada Adri Adri con... No, con, con, con Ah, vale, Adri con Con... Mira, coge tu otra Adrián Es para que no ma... Adrián con... María Joder Joder, me voy a la tonta de Pablo A ver, abre ¿Por qué? ¿Para qué abre? ¿Para qué? Está amañado Natalia Con... Natalia Con... Tonto de Pablo Jo, es que a mí me ha tocado con el tonto Adrián que no va a hacer nada Tonto Tonto, me ha tocado con el tonto, tío, que pereza Tú eres tonto Venga, esfuérzate, venga, que tenemos que ganar Ah, vale, vale, vale Un monstruo que no va a verme No No vale hablar ni hacer ruidos Si, no vale Hostia Vale, vale, vale Vale, que has entendido o no? No, pues... No, pero... ¡Oh, joder! Y luego os metéis con Pablo, cabrones Eh, oye Si os van los minutos Espera, ¿son dos? Nooo A ver Ah, Transformers Sí El exorcista Es que como te ha sido tan decidida Yo, un modo extreminaderme Venga, me toca Pablo Tiburón Has cantado gilipollas No vale ¿Cuál es la peli? Tiburón El tiburón, en serio No vale, ¿no? ¿Por qué? Eres un perdedor, no, no, has perdido tu turno No Vamos, uno, uno, ¿no? Ah, tiburón, salen los rex Jurassic Park ¡Yeeeh! Otra forma de... Bueno... La niña es artista Joder ¡Eres! ¡Ereo! ¡Qué fringado! ¡Star Wars! ¡Sí! ¡Vamoo! ¡Qué asco! ¿Te has dado los colagas en serio? No, pero con la toalla ¡Qué asco! Con la toalla Muy bien disfrazado, ¿eh, Adri? ¡Claro! Ya se queda ¡Milly Poppins! ¡Yuhuu! Cinco Princesa La Bella y la Bestia ¡Sí! Bueno, no sé qué es eso ¡Es rey! ¡Yes! ¡Woo! Que he dicho que un día más y un día menos que nos queda ¿Un día menos de qué? De vida Joder, qué horror, Pablo Y un día más que hemos disfrutado de nuestra vida Bueno, pues nada Después de esta reflexión que nos ha dejado a todos un poco Chao Good night Oh, ya nos vamos Ahí vamos ¡Qué tristeza! ¡Adiós, London! ¿Volveremos? Pues claro, a ver, sí Good ¡Vo those! Un año Bueno, ya nos vamos ¡Que te déjada! ¡Punto! 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 ¡Punto!